Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, otra review, otro repaso, otra crítica, como queráis llamarlo, al último libro que me he terminado. Se trata de Bad Things of Fire, de Andrés Apochí, es el tercero en la saga del Witcher, estaba Blood O'Bells, Time of Content y este, ¿vale? El quinto, si tenemos en cuenta, Last Wish y el Sword of Destiny. Es el primer libro que me terminó ahora en 2018, pero ya llevaba tiempo leyéndolo, o sea que no me lo he leído entero en 2018, a ver qué libro me leeré el primero en 2018. La verdad es que me encanta leer y... pero no tengo tiempo suficiente. Me he pillado, como podéis ver, es, a ver si se ve un poquillo, es la versión en inglés. Y... básicamente porque abajo en la descripción, os dejaré el enlace, salen muchísimo más baratos, están disponibles las ediciones de bolsillo que por menos de 10 euros las puedes conseguir, mientras que las ediciones en castellano solo están de tapas duras y cuestan unos 20 y pico euros. Entonces, claro, la diferencia es considerable, además de la comodidad que supone llevar este tipo de libros a cualquier parte para leer. Incluso estar en la cama y que sea cómodo porque pesa poquito y tal, yo la verdad es que prefiero este tipo de libros, o los libros digitales, a los libros grandes, ¿vale? A no ser que sean como, por ejemplo, los de World of Warcraft Chronicles, que tienen unas imágenes grandísimas, entonces mola más pues verlas ahí en grande. Pero bueno, sin más dilación, voy a hablar un poquillo así por encima, puede que se me escape algún spoiler y luego por la mitad más o menos haré spoiler de la historia, ¿vale? Pero que no son spoilers si habéis jugado al Witcher 3, ¿vale? Al Witcher 3, mejor dicho, a la segunda expansión, a Blood and Wine, ¿vale? Porque hay personajes que aparecen en Blood and Wine que aparecen en este libro. Entonces, cuando tú juegas a Blood and Wine, pues ya sabes ciertos detalles que cuando estás leyendo el libro, si no has jugado ese juego, pues no lo sabes. Entonces, intentaré haceros los warnings, pero pues eso, a teneros y perdonadme si se me escapa algún spoiler ligero, ¿vale? Bueno, he de decir que hasta el momento de todos los libros que me he leído de la saga del Witcher, es el que más me ha gustado. O sea, he disfrutado muchísimo. Me ha encantado. La historia principal realmente no fluye mucho, no avanza mucho en lo que es la historia, pero sí que profundiza muchísimo en personajes, en relaciones entre personajes. Presentan nuevos personajes que son brutalísimos, que me encantan. Dos de ellos en concreto, Regis y Milba. Me han encantado, son unos personajes que me han llegado a la patata. Podemos hablar de tres líneas argumentales, una que es la de la compañía del Witcher, que por eso a lo mejor, como está mucho más centrado en esa línea, es por lo que más me ha gustado. A mí me encanta Geralt de Rivia, me encanta ese personaje del Witcher y prácticamente todo lo que rodea, la aura mística esta que conlleva, está destinado a no tener sentimientos, pero luego realmente sí que tiene sentimientos. No sé, es un personaje muy bueno para mi gusto y que hayan centrado en su relación con otros personajes y en cómo va evolucionando, pues me ha encantado. Lo hemos visto enfrentarse en este libro, lo hemos visto enfrentarse a un montón de... en combates y tal, que son... Es que es sensacional, sensacional. Hay más personajes que... pues eso, que se unen. Es el libro... esto no sé si contará como spoiler, pero... Bueno, es el libro en el que conoce a Zoltan, al enano, y es eso. Se van viendo las evoluciones de los personajes, los claroscursos que tienen los personajes y me encanta, me encanta, me encanta. Ya os digo, es hasta el momento el libro que más me ha gustado. De las tres líneas argumentales, ¿vale? Tenemos una que es la del Witcher, o sea, la de Geralt, con una compañía que tiene en esa misión, que no la voy a decir para que no sea spoiler, por si no os habéis leído los otros libros. Bueno, tenemos la de Ciri, que tampoco voy a decir en qué consiste, pero es una línea argumental que... Es extraña, no está mal, pero... te sabe a poco. Después de haber conocido el personaje de Ciri, en profundidad en los juegos, te sabe a poco. En los juegos y en las entregas anteriores de los libros, es como... Le falta algo. Y por otro lado está la de la logia de las hechiceras, que tampoco voy a dar más detalles. Que no está mal, que ves ciertos detalles de personajes como... Bueno, es que tampoco lo voy a decir, no voy a ser que os haga spoiler. Pero hay algunos personajes que mola cómo van evolucionando, cómo van siendo sus relaciones políticas, e incluso de amistad con otros de los personajes y tal. Y creo que está bien, creo que está bien que en ese caso sigue siendo otro libro de estos, que es una historia que va a dar paso a otra, ¿vale? Quiero decir que es algo muy de paso, no es algo serio. No voy a dar spoilers, ahora después diré spoilers a partir de aquí, ¿vale? Y os cuento de qué va el libro, para los que os interese, pero para los que no quieran spoilers, pues no lo voy a decir. Pero bueno, en definitiva, de momento para mí, es el libro que más me ha gustado. Es en el que más se describe la crudeza de la guerra. Es en el que más se entablan las relaciones entre los personajes, yo creo, porque pues eso se ven en momentos buenos, momentos malos, momentos de, no sé, de lealtad de cara a tus compañeros de viaje, etc. Y creo que, diría que sí, que es el libro que más me ha molado. Y nada, a partir de ahora pues voy a, voy a hacer algún spoiler, ¿vale? Si no os importa. Os voy a decir de qué van esas tres líneas argumentales, ¿vale? Spoiler alert y todo eso. A partir de aquí, vamos a hablar, primero vamos a hablar de la línea argumental de Ciri, ¿vale? La línea argumental de Ciri nos la encontramos en, bueno, ella sigue con las ratas, de Rats. Quiero hacer spoiler, pero no tan exagerados, ¿vale? Y vamos viendo muy ligeramente pues cómo se desenvuelve mientras otros, prácticamente todo el mundo está buscando a Ciri. Ella, pues eso, está viviendo su vida con esos bandidos y tal, viviendo, pues eso, la vida de bandido asaltando cosas y tal. Y no está mal, ya os digo, pero me queda flojo. La verdad es que describe ciertas escenas que son brutalísimas en cuanto a algún asalto que Ciri se pone ahí en marcha su entrenamiento con los witchers. Y mola algunas partes de esas, pero es eso, te da la sensación de que queda muy, muy, muy en segundo o en tercer plano, ¿vale? En cuanto a lo de la logia de las hechiceras, vemos momentos bastante curiosos, como, pues eso, como quieren formarla, ¿de acuerdo? No está todavía hecho. Después del fracaso de la cumbre de Tanet, pues quieren formar una cumbre de hechiceras y mover desde esa logia de hechiceras los hilos políticos del mundo. Que no dependa de países o de territorio, sino de, pues, de la magia. Que el poder absoluto, el más alto poder, lo tenga la magia. Creo que hay cosas muy interesantes. La aparición de Jennifer es muy curiosa y, sobre todo, hay algo que me moló mucho y es que, es que si lo digo, a lo mejor sí que se puede leer el cuerto. Pero bueno, la forma en la que tienen de presentar a Jennifer en este libro es la primera vez desde que empecé a leerme esta saga que la he visto vulnerable. Que es algo muy, muy, muy interesante. Normalmente siempre hemos visto a Jennifer como alguien muy prepotente, muy... por encima de los demás, ¿no? En este libro, en este libro la hemos visto vulnerable, la hemos visto en un punto bajo y eso, pues, nos abre los ojos a sus verdaderas intenciones, a sus verdaderos sentimientos y tal. Y creo que es sensacional porque, además, los que hayáis seguido mi gameplays en los canales, habréis visto que yo elegí a Jennifer. Y creo que va teniendo sentido. Una vez que te vas leyendo los libros, cobra todavía más sentido. Que no tiene nada que ver porque realmente, pues, es eso. Los libros son una historia nueva y puedes empezar de cero, por así decirlo. De hecho, prácticamente es eso. Pero, para mi gusto, Jennifer tiene mucho más de lo que se ve a simple vista. Y me mola. Estoy deseando ver cómo evolucionan en los siguientes libros porque, pues eso, porque me parecen súper interesantes. En cuanto a las intrigas políticas, pues igual, están ahí... hay ciertos detalles que si habéis jugado a los libros todavía no se han revelado como la verdadera identidad de Ciri y del emperador, Emir. No se han revelado y de la relación entre ambos, ¿vale? Que el que no haya jugado a los libros, o sea, a los juegos, y esté leyéndose los libros, estará diciendo, madre mía, ¿qué pasa aquí? Y luego, cuando se entere, lo va a flipar. Pero lo va a flipar flipante. Porque tela. Es igual que al siguiente paso que voy a... que voy a desgranar, la compañía de Geralt. Nos encontramos con Zoltan. La primera vez que Geralt se encuentra, conoce a Zoltan y a su compañía de enanos me parece sensacional. Esa forma de encontrarse, de cómo van afrontando la guerra los enanos, de los motivos, de cómo... Es brutal. Me encanta. Me encanta esa línea. La relación de Geralt con... que se pone la misión de buscar a Ciri y tal. Cómo se van a... le van acompañando sus compañeros. Y se van uniendo a la compañía porque... pues eso, porque quieren ayudar. Oye, Geralt es un lobo solitario, ¿vale? O va de lobo solitario. Más que nada, no porque crea que pueda con todo, que también un poco, sino porque no quiere poner en peligro a nadie de su entorno. A ningún ser querido, ¿no? Entonces le jode muchísimo que sigan siguiendo... que le sigan todavía, que tal. Es en plan de... está un poco gluñón en pan de... me queréis dejar tranquilo, iros vosotros a hacer vuestra marcha y dejarme a mí a hacer la vía. Pero es sensacional. Y otro de los personajes que me han encantado desde principio a fin y toda su evolución a lo largo del libro es Milba. Me ha parecido brutalísima esa... esa arquera. Es que me ha encantado. Además, la forma en la que tratan a... Saposky trata a esa mujer. Es en plan de... de lo que se aleja total y absolutamente de los roles estereotípicos machistas. Porque es una tía con unos huevos, literal... bueno, literalmente no, pero... Es que lo de los huevos también sería influenciado por el patriarcado, ¿no? Bueno, tiene un coraje, tiene una valentía, tiene unas habilidades. Es sensacional. Me encantó Milba. Y ese honor, ese... esa... Es que es brutal. Me encantó. Y ya os digo, es uno de mis personajes favoritos del libro. De hecho, yo creo... si no me atrevería a decir que esa es la que aparece en la portada, ¿eh? Y por otro lado tenemos a Regis, ¿vale? Regis... esto va a ser spoiler, ¿eh? Un spoiler para los que no hayáis jugado a Blood and Wine. Si habéis jugado a Blood and Wine ya lo sabéis. La forma en la que introducen a Regis en el libro es una caña. Ya sabéis... Es que a ver cómo lo presento para que no sea total y absolutamente spoiler. Pero bueno... A ver cómo lo digo. Vale. Lo voy a... lo voy a tirar y ya está. Bueno, sabéis que Regis es un vampiro, ¿vale? El lector no lo sabe. El lector no lo sabe si no ha jugado a Blood and Wine y tal. Yo, claro, yo cuando dije... Hostia, Regis, hostia, qué caña. O sea, la forma en la que va evolucionando y cómo vas descubriendo que es un vampiro y la relación con Geralt... Increíble. Regis es uno de mis personajes favoritos de toda la saga. La forma de hablar, lo intelectual que es, pero a la vez lo tranquilo, lo paternalista que es Regis. Esa forma de enfocar todo en plan filosófico y tal. Me encanta. O sea, es un personaje con tranquilidad, con serenidad... Y nos muestra un montón de aspectos de Regis. Y sobre todo de la mitología vampírica dentro de la saga. Porque, claro, es una de las cosas también sensacionales de las que hace Saposki. Y es que coge los míticos... O sea, los mitos que pueblan la mitología de Europa del Este, o incluso ya no del Este, sino en general mitología global. Y la reconstruye. Pues en el caso de los vampiros hace lo mismo. Desmonta todos los mitos que hay de los vampiros. Lo que les da un poquito más de seriedad, lo toma mucho más serio y da ese aire de realismo dentro de la novela. Y ya os digo, la forma en la que tiene Regis de hablar, de comunicarse, de relacionarse con los otros personajes, me parece sensacional. Hay momentos buenísimos en el que Geralt está a punto de decir... De decir, mira, no quiero volverte a ver porque no sé lo que pueda pasar. Que es que es brutal, porque... Cómo van evolucionando esas relaciones al final y demostrando lo que os digo. Que Geralt, por ejemplo, es un personaje que no quiere transmitir las emociones, pero al final sí que las tiene y acaban floreciendo, ¿verdad? Pues esto es lo que se ve aquí, se preocupa por los personajes. Y sobre todo luego el final, el final de la novela me ha parecido brutalísimo, me ha parecido sensacional. Esa sonrisa de Geralt es la cola que me quedé yo. No os voy a decir por qué, os recomiendo que lo leáis, pero es una caña. Y, ¿qué es lo que pasa? Que te quedas con muchísimas ganas de más, porque es otro de los libros de paso, de los que necesitamos leernos el siguiente, pues para seguir cómo va avanzando la historia. En este caso, ya os digo, yo lo equipararía a la Comunidad del Anillo en muchos aspectos, porque para mí la Comunidad del Anillo diría que es de los tres libros de Tolkien el que más me gustó, más que nada por la presentación de los personajes y la buena presentación de los personajes que realiza, ¿verdad? de cómo conocemos a los personajes, de cómo los ponemos en situación, de cómo los vamos conociendo. Pues en este caso me parece lo mismo, vamos descubriendo los, como os decía al principio, los claroscuros de cada uno de los personajes y creo que es brutal. En fin, no os voy a dar mal a chapar, no veo cuánto he grabado, espero que no me haya quedado muy largo y muy cansino. Bueno, el caso es que os lo recomiendo total y absolutamente, abajo en la descripción os dejaré el enlace para pillarlo en Amazon, lo podréis pillar en libro digital también y en tapa dura si lo queréis en castellano, os dejaré las dos opciones para pillarlo en inglés y en castellano. Pero ya os digo que la versión en inglés no me ha resultado difícil de leer, me ha resultado bastante cómoda. Para la gente que tenga un nivel medio alto yo creo que es pan comido. Hay algunos libros que he puesto a leerme que me ha costado mucho más el leer. De hecho, ¿cuál fue? Creo que había uno, el Sword of Destiny, por ejemplo, me resultaba un poquillo más difícil de leer que este. Esto me ha resultado bastante cómodo. Y en fin, que no os doy más la chapa, que muchísimas gracias por acompañarme, ponedme en los comentarios qué os ha parecido, cuál es vuestro libro favorito hasta el momento. Y nada, yo tengo ahí listo para leerme la siguiente entrega, que es The Tower of Swallows, creo que se llamaba, ¿no? Pero no sé, no sé si me leeré ese porque tengo más libros por aquí pendientes. Tengo muchísimos libros que leerme y no tengo tiempo, me cago en diez, ojalá pudiese leer todo lo que quisiera. Pero bueno, que nada, que un placer como siempre, os dejo la pantalla final, ya sabéis que suscribirse es bien, compartir, darle a like y todas esas cosas, y ahí tenéis mi social media, tenéis la playlist completa de reviews, y que nada, que nos vemos siempre que vosotros queráis. Por supuesto, en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.